Los jóvenes michoacanos Alejandro Valderrama Celestino, Víctor Alonso, Luca Rosales y Brian Martínez Monzón se encuentran entre los 15 preseleccionados para formar parte de la Selección Nacional de México sí que participará en la edición número 50 de la Olimpiada Internacional de Química que se llevará a cabo en las ciudades de Praga y Bratislava así como la XXIII Olimpiada Iberoamericana de Química que se realizará en El Salvador lo anterior luego de que Alejandro Valderrama Celestino, estudiante de la preparatoria Enrique Ramírez de Lázaro Cárdenas Víctor Alonso Lucas Rosales del Sesite en Plantel Guacamayas y Brian Martínez Monzón, inscrito en la Prepeco, Gustavo Díaz Ordaz de Puruandiro obtuvieron las medallas de oro en la edición número 27 de la Olimpiada Nacional de Química llevada a cabo en el Estado de Puebla mientras que Telma Posadas Rosales del Centro de Estudios de Bachillerato Doctor Ignacio Chávez en Géndaro y Christopher Muñoz Rodríguez de la preparatoria Enrique Ramírez de Lázaro Cárdenas obtuvieron la presea de bronce Cabe mencionar que durante las próximas semanas los tres preseleccionados recibirán clases con profesores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para continuar con su preparación y ocupar por lo menos uno de los cuatro lugares disponibles para la Selección Mexicana de Química ¡Gracias!